Finalmente, don Fernando supo que mis padres andaban por darme estado, por quitarle a él la esperanza de poseerme, o a lo menos porque yo tuviese más guardas para guardarme, y esta nueva os sospecha fue causa para que hiciese lo que ahora oiréis. Y fue que una noche, estando yo en mi aposento con la sola compañía de una doncella que me servía, teniendo bien cerradas las puertas, por temor que por descuido mi honestidad no se viese en peligro, sin saber ni imaginar cómo, en medio de estos recatos y prevenciones y en la soledad de este silencio y encierro, me le hallé delante, cuya vista me turbó de manera que me quitó la de mis ojos y me enmudeció la lengua. Y así, no fui poderosa de dar voces, ni aun él creo que me las dejara dar, porque luego se llegó a mí, y tomándome entre sus brazos, porque yo como digo no tuve fuerzas para defenderme según estaba turbada, comenzó a decirme tales razones, que no sé cómo es posible que tenga tanta habilidad de la mentira, que las sepa componer de modo que parezcan tan verdaderas.